Muy buenos días, agradecemos a los y las representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Es para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez una ocasión en la que nos congratulamos de poder compartir con ustedes una noticia detrás de la cual hay una historia de mucha dignidad y de mucha insistencia en la búsqueda de justicia. Nos referiremos al envío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos del llamado Caso Atenco para que sea conocido y juzgado por este Tribunal Interamericano. Como es del conocimiento de ustedes, el 3 y 4 de mayo del 2006, hace ya más de una década, en un operativo policial caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza pública, se cometieron graves violaciones a derechos humanos que agraviaron especialmente a un grupo importante de mujeres que fueron detenidas. Varias de esas mujeres, en una lucha valiente y digna, decidieron alzar la voz contra esos abusos y emprendieron una larga búsqueda de justicia que primero intentó tocar la puerta de la justicia mexicana y se enfrentó con la indiferencia y la falta de debida diligencia. Agotadas las instancias nacionales, esa búsqueda de justicia ascendió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, acudió en primer término a la Comisión Interamericana, misma que emitió, después de un largo proceso, un informe de fondo en el que encontró responsabilidades del Estado mexicano a las que nos referiremos en esta conferencia de prensa. La Comisión Interamericana formuló en ese informe varias recomendaciones y abrió un espacio de tiempo prudente y pertinente para que el Estado mexicano las cumpliera. Al no ocurrir así, al prevalecer la impunidad, la Comisión determinó enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde este caso puede significar la séptima condena contra el Estado mexicano, desde que fue reconocida la jurisdicción contenciosa de la Corte en 1999. Como lo expondremos en esta conferencia de prensa, el envío del caso a la Corte Interamericana es, ante todo, un triunfo de las mujeres denunciantes. Seis de ellas nos acompañan esta mañana y a ellas, ante todo, va el agradecimiento y el reconocimiento del Centro PRO por su dignidad a lo largo de estos 10 años. El caso Atenco, lo platicaremos en esta conferencia de prensa, es también una oportunidad. Una oportunidad para que en el centro esté la palabra y la dignidad de las mujeres sobrevivientes. Una oportunidad para revisar problemas estructurales que están detrás de las violaciones a derechos humanos cometidas en el 2006 y que hoy en día siguen generando graves violaciones a derechos humanos en nuestro país. Hablamos del uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de las expresiones de protesta, pero hablamos también del empleo de la tortura sexual. Sobre estos temas, ahondaremos en la conferencia de prensa. En primer término, Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEGIL, hará una intervención. Es importante decir que a lo largo de estos años, CEGIL ha sido uno de los bastiones para la búsqueda de justicia de las mujeres en el litigio interamericano. Y después daremos la voz a quienes protagonizan esta búsqueda de justicia. Nos acompañan Patricia Torres, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Italia Méndez, Yolanda Muñoz y Norma Jiménez. Finalmente, desde la perspectiva del Centro Pro, Stephanie Brewer comentará algunos aspectos del proceso ante la Corte Interamericana y está también en la mesa la licenciada Araceli Olivos Portugal, que también estará a su disposición para cualquier aclaración sobre el proceso jurídico. Sin más, y reiterándoles el agradecimiento a los colegas y compañeras de la prensa, pero sobre todo a las mujeres que nos acompañan en esta mesa, iniciamos la conferencia de prensa dándole la palabra en primer término a Marcia Aguiluz, que desde Costa Rica se conectará con nosotros en un enlace vía Skype. El reconocimiento para las mujeres que han puesto sus historias, las hacen hecho públicas y han sido incansables en su búsqueda de justicia, y a través de sus casos han permitido que se conozca una problemática que, al igual que Centro Pro y al igual que muchas otras organizaciones y mujeres en México, nos preocupa a nosotros como CEGIL, que es la problemática de la tortura sexual. Realmente, sin esa energía que ellas han puesto y el sacrificio que ha significado este largo proceso internacional, pues evidentemente no estaríamos acá, y nuestras esperanzas de que la Corte Interamericana, en esta nueva faceta del litigio internacional, pueda entender la importancia de este caso y pueda dictar medidas que prevengan situaciones tan lamentables como las que hoy nos tienen acá sentados. Como ya mencionó Santiago en la parte introductoria, bueno, este caso tiene ya ocho años que ha sido presentado ante la Comisión Interamericana, fue un proceso de litigio exhaustivo en el cual el Estado mexicano y nosotras como organizaciones en representación de las mujeres tuvimos oportunidad de presentar diversos argumentos, y fue precisamente luego de este proceso exhaustivo que la Comisión decide emitir su informe de fondo, como se llama, en donde considera que efectivamente las denuncias que se presentaron, pues eran evidentemente ciertas y que el Estado mexicano tiene una responsabilidad internacional por los hechos ocurridos. La decisión de la Comisión Interamericana del pasado 17 de diciembre de enviar este caso a la Corte Interamericana, obedece como decía también Santiago al incumplimiento del Estado de las medidas de recomendación, de las recomendaciones que la Comisión hizo y que de hecho otorgó inicialmente un plazo de tres meses para que el Estado las cumpliera, plazo que fue prorrogándose y que al final resultaron nueve meses que el Estado tuvo para demostrarle a la Comisión que sí tenía una voluntad de cumplir, lo cual lamentablemente no ocurrió. Es por esta motivación que la Comisión decide finalmente y a solicitud de las mujeres y de nosotros como representantes que sea conocido el caso ante la Corte Interamericana. ¿Qué significa este caso? Bueno, es un caso no solamente relevante para la realidad mexicana, sino relevante para el continente. Va a ser una oportunidad para que el Estado finalmente investigue lo ocurrido a las mujeres y sancione a todas las personas que ya tienen algún grado de responsabilidad y esto como una medida para evitar que hechos tan lamentables sigan ocurriendo. Acá es importante señalar que el Estado mexicano solo ha hecho algunas investigaciones respecto de actores estatales de nivel estatal o local, pero no ha abierto ninguna investigación respecto de la participación de agentes federales. No hay hasta el momento una investigación o imputación de todos los actos de tortura sexual que se cometieron y podemos concluir que hasta la fecha no hay una sola persona que haya sido sancionada efectivamente. Por otra parte, parte de los hechos que se denuncian en este caso consiste en la detención arbitraria que sufrieron algunas de las mujeres del caso, quienes estuvieron privadas de libertad hasta por 27 meses y sin embargo este hecho de detención arbitraria no existe tampoco ningún tipo de investigación sobre quienes fueron responsables de lo que sufrieron las mujeres durante los meses que estuvieron privadas de su libertad. Lo cierto es que para CEGIL y para el PRO y por supuesto para las mujeres indudablemente la investigación exhaustiva de estos hechos es simplemente un paso imprescindible para la justicia que ellas anhelan, pero para romper el ciclo de impunidad en este tipo de hechos que lamentablemente son muy frecuentes en México. Este caso demuestra también otra de las aristas de la violencia contra las mujeres. Recordemos que México lamentablemente tiene un historial de condenas ante la Corte Interamericana de los ocho casos que han sido fallados por la Corte Interamericana tres han sido relacionados con violencia sexual contra las mujeres y esto debe llamarnos a la reflexión y llamar a la reflexión a las autoridades americanas porque hay problemas que no están resueltos, que se siguen cometiendo y que el Estado no ha tomado las medidas adecuadas para prevenir ni mucho menos para sancionar. Este es un caso que les decía que no solamente es relevante para México sino para el continente porque va a permitir también que la Corte Interamericana profundice sus estándares, su jurisprudencia sobre las obligaciones que tienen los Estados para proteger a las mujeres que son víctimas de actos de tortura sexual. Y también va a poder profundizar sobre cuáles son las obligaciones que tienen los Estados para investigar este tipo de hechos. Confiamos en que la Corte Interamericana, al igual que lo hizo la Comisión, va a tomar en cuenta los argumentos que las mujeres han presentado de manera absolutamente exhaustiva y documentada y que ordene al Estado mexicano medidas para evitar que este tipo de hechos se repitan. Por ahora ese sería nuestro mensaje desde acá y quedamos a la espera de cualquier otra duda que surja al final de la conferencia. Gracias. 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 Gracias en el centro de la Universidad de México, en el centro de la Universidad de México. Y eventualmente, desde luego, que si cualquiera de ellas quiere hacer uso de la voz, con toda confianza, porque es para ustedes esta conferencia. Así que sin más, le doy la palabra a Claudia. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Para nosotros este es un momento muy importante, porque son 10 años después de lo ocurrido en la TENCO. Bueno, recuerdo bien que cuando nosotros estábamos presas, sin poder comunicarnos con nadie fuera todavía, Gulfrido Robledo, que en ese momento era el comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México, nos llamó mentirosas y nos llamó ser parte de una estrategia para desprestigiar al Estado. Él se negó a aceptar que había graves violaciones a los derechos humanos en ese momento, hasta que lo probáramos. Y esa fue su dinámica durante estos 10 años. Durante estos 10 años tuvimos que recorrer un largo camino, muy difícil y muy doloroso, para aportar esas pruebas. Nos hicieron peritajes nuevamente, volvimos a declarar, nos realizaron exámenes médicos, psicológicos, para presentar pruebas. Y en todos esos momentos y en cada uno de los momentos que presentábamos la prueba, ellos aprovechaban para revictimizarnos, para hacernos a nosotras sentir responsables o culpables, como desde ese día en el camión que nos dijeron, fue tu culpa. Si hubieras estado en tu casa haciendo tortillas, esto no te hubiera ocurrido. Esa fue la dinámica del Estado durante todos estos 10 años. Al mismo tiempo que nos revictimizaban, también nos mantuvieron bajo proceso penal. En mi caso, yo estuve 5 años bajo proceso penal y para mí fue muy difícil estar yendo cada semana a firmar, hasta que ellos decidieran que yo era inocente. La apuesta del Estado me parece que fue una estrategia de desgaste hacia las mujeres, una estrategia de hacernos sentir culpables, de ridiculizarnos, incluso de hacernos un daño psicológico y moral, no solo a nosotras, sino a nuestras familias. Me parece que su estrategia era del hinchamiento social hacia nosotras, para que nosotras desistiéramos de la demanda. También decía Wilfrido Arrobeo en ese momento que nuestra dignidad estaba en no habernos dejado hacer un examen médico, porque no habíamos sido violadas. Primero, no nos hicieron un examen médico, nos negaron cualquier posibilidad de ser revisadas y ser tratadas con dignidad. Y después no nos dieron derecho a réplica porque estábamos presas. Y hoy le contesto no a Wilfrido, sino al Estado mexicano. Nuestra dignidad en realidad está en alzar la voz e encaminar durante 10 años para demostrar que el Estado es el responsable de las graves violaciones cometidas en la TENCO. Nuestra dignidad reside en denunciar, en no callarnos ante el miedo, ante sus amenazas, sus ofensas, ante la ineficiencia de todas las instituciones de justicia del Estado mexicano, PGR, FEDINFRA, donde nos negaron cualquier posibilidad de justicia. Nuestra dignidad está en demostrar la responsabilidad de los que idearon, implementaron y ejecutaron el operativo de ATENCO. En 2006 también Enrique Peña Nieto declaró, dentro de muchas cosas, que cualquier abuso iba a ser castigado. Y no fue así, y no fue así porque la justicia no viene de los culpables. Viene de la solidaridad, de la fraternidad, de la solidaridad que tuvieron toda la gente. Y la justicia va a venir de una corte internacional. Su estrategia de miedo, de deshumanizarnos, de cansarnos, de destruirnos, no funciona. Porque nosotras no somos las violadas de ATENCO. Nosotros somos luchadoras sociales. Nosotras vamos a romper con su impunidad. Nuestra lucha continuará porque vamos a obtener justicia. Vamos a hacer que se nombren a los responsables del operativo de ATENCO y lo que queremos es que se sancionen. Porque en el 2001 el pueblo de ATENCO nos dio una gran lección a todas. El pueblo de ATENCO echó atrás un proyecto del aeropuerto y nos demostró que la lucha, la solidaridad y la fraternidad entre todos puede lograr que nosotros lleguemos a obtener esa justicia y que los responsables sean castigados. Gracias. Gracias, Claudia. Continuaríamos con las intervenciones y le correspondería ahora a Patricia Torres. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por estar aquí, por estarnos acompañando después de 10 años. Pues es algo complicado después de 10 años. El día que a mí me detuvieron, como lo voy a decir en esta misma sala, yo tenía 23 años cuando me detuvieron, cuando me torturaron, cuando ningún joven de 23 años debería de estar pasando por una tortura, ni una mujer, ni un hombre, ni una mujer, ni un hombre, nadie. Mucho menos por estar defendiendo algo que cree, que algo que cree que es justo. Hoy tengo 33. Hoy soy una mujer que creo, que sigo creyendo en lo que defiendo. que soy trabajadora, emprendedora, que hoy en día no seguí el camino de lo que yo estaba haciendo, estaba haciendo la investigación de una tesis. Hoy me dedico al comercio porque me arrebataron un sueño que yo tenía. Hoy soy una mujer fuerte, estoy parada, soy feliz, pero no gracias a lo que me hicieron, sino gracias a mí. Gracias a que cada una de nosotras pudo afrontar todo lo que nos hicieron, porque lo que nos hicieron fue traumático, fue una victimización, fue tortura, fue violación. Acordarme de cómo estábamos en los autobuses, cada una de nosotras piladas, ensangrentadas con las amenazas que nos decían, escuchando las pisadas de las botas de las policías que ahí existían, de los recuerdos todavía de cuántos policías había en ese operativo. Que hoy no vengan y me digan que fueron los mandos bajos quienes hicieron un operativo tan gigante, de tres mil operativos, más de tres mil efectivos ahí, de policías que eran municipales, estatales, federales. Eso no fue orquestado por policías de bajo mando. Como decía mi compañera, yo me acuerdo bien cuando salió en las noticias el exgobernador Enrique Peña Nieto y decía que éramos unas mentirosas porque nos habíamos aprendido en manualito. No nos aprendimos ningún manualito. Hoy estoy aquí viva para poder contarlo. Tengo la voz, tengo el micrófono de decirlo. Cuando muchos de mis compañeros y mis compañeras no están aquí, cuando hoy todavía se siguen haciendo esos operativos y que lastiman cuando fue la APO, cuando fueron los 43 de Ayotzinapa, que no están aquí para decirlo. Y que lastiman porque el gobierno, eso fue lo que hizo, causar miedo. Pero hoy estamos aquí, estamos vivas. Y como les estaba comentando, sí, soy feliz. Y yo estuve ahí en San Salvador Atenco por defender a los compañeros campesinos que estaban defendiendo sus tierras. por estar defendiendo una forma de vida, porque les estaban arrebatando y les estaban robando sus tierras, pagándoles a 73 centavos el metro cuadrado. Y no solamente eso, no es como el valor de lo que les estaban pagando de las tierras. Esa es la forma de vida que les estaban quitando a un pueblo originario, a un grupo indígena, a un pueblo originario, de su forma de vivir. Y yo lo entiendo porque yo también vengo de un pueblo en donde nos dedicamos al comercio, nos dedicamos a vender el nopal, nos dedicamos a vender carne, nos dedicamos a eso. Y hoy sí me preguntan, o sea, mis manos no son como manos de de los que mandaron a hacer ese operativo. Están llenas de cortadas, están llenas de trabajo. Esa es mi dignidad, de estar aquí. De estar diciendo que yo volvería a estar ahí para defender mi tierra, para defender mi vida. Porque eso es lo que le están robando al pueblo de San Salvador Atenco. Su vida, su forma de vivir, su forma de estar. Y se lo robaron diciendo, si se los hicimos, a 143 personas que detuvimos, que amedrentamos, que torturamos. A más de 40 mujeres que estuvieron ahí. A 11 que están todavía denunciando y que estamos viendo cómo cada una de nosotros sigue pasando. Porque cada día que estamos frente a un micrófono, frente, dando nuestro testimonio, es revivir, revivir, revivir. Pero yo sé que se va a hacer justicia. Estamos luchando para que sea así. Va a llegar a la corte, ya está en la corte, para hacerse justicia, para que se diga realmente quiénes son los mentirosos y qué tipo de política, de mano dura, como lo dijo el exgobernador en ese momento, se estaba utilizando. Y que no se haya hecho justicia para ellos, para quienes sí mandaron a hacer ese tipo de operativo, en donde también hubieron dos muertes y tampoco se ha hecho justicia. Muchas gracias y también estamos ahí para que no se vuelva a repetir esto en ningún lugar del país. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pati, por tu palabra, por tu dignidad. Entonces, correspondería ahora a Italia Méndez. Gracias. Gracias por su presencia a todos y a todas los representantes de los medios de comunicación. Esta lucha ha sido una lucha de largo aliento y siempre hemos contado con el apoyo de los medios para apuntalar, para hacer escuchar nuestra voz. Ha sido una gran noticia para nosotras, la recibimos con mucho júbilo, el que actualmente ya estemos en la corte, de cara a un litigio que a todas luces será complicado. Nosotras tenemos ya una larga experiencia de troperías, trampas, mentiras, etc. Pues no todas las estrategias que el Estado mexicano ha implementado en contra, no solo de nosotras en nuestro cuerpo, desde nuestras detenciones, la tortura, la cárcel, etc. Todas las violaciones a derechos humanos de las que hemos sido víctimas y que hoy, de manera muy contundente, muy fuerte, salimos a decirle al Estado mexicano nuevamente, nosotras teníamos razón y tuvimos que acudir a la justicia internacional para que este momento llegara y dijéramos, vamos en buen camino para llevar al Estado a una sentencia, a una condena. Es muy... A nosotros nos duele mucho la panza hablar sobre los impactos que tuvimos hace 10 años. Fue profundamente doloroso, fue desgarrador para nuestras familias, desgarrador para las organizaciones de las que provenimos y fue muy difícil levantar la voz, pero lo hicimos. De regreso tuvimos revictimización, estigma, señalamientos y aún con todo eso tuvimos que seguir eso, cuestionadas, seguir juntas y seguir animadas porque perseguimos un fin, un fin que quizá es que el Estado no entiende, no lo comprende y es justicia. Se dice con poquitas letras, pero alberga una idea enorme, no solamente de poder nosotras afrontar ese impacto tan duro para nuestras vidas y para nuestras familias y para esta sociedad, sino también tener de frente una terrible historia que se ha ido repitiendo y repitiendo estos 10 años, que han tenido que encarnar otras mujeres. Y eso es precisamente lo que nos llena de aliento para seguir exigiendo justicia, para seguir señalando los dispositivos de control que tiene el Estado en contra de la sociedad y que usan el cuerpo de nosotras, el cuerpo de las mujeres para enviar ese mensaje aterrador. Y hoy en esta mesa, las mujeres que nos encontramos aquí decimos no estamos dispuestas a enviar el mensaje aterrador, no estamos dispuestas a hacer ese vehículo para que el Estado amenace, amedrente y trate de detener la organización de las personas y que amedrente a toda esta sociedad que nos tenemos que conformar con esta sociedad y con estos gobernantes. En Atenco, hace 10 años se castigó la transgresión, se castigó la rebeldía y hoy a 10 años les decimos nosotras seguimos insistiendo en que queremos justicia para nuestro pueblo, queremos justicia para nosotras, queremos libertad y estamos seguras que el Estado sigue sin comprender y seguirá inventando historias y seguirá enviando mensajes, etcétera. Nosotras queremos decir hoy que tenemos muchas compañeras en todo el país que son sobrevivientes a la tortura sexual, tenemos muchas compañeras que están en prisión y decirles que nuestra lucha no solamente es por nosotras, es por romper este círculo de impunidad, es para mandar un mensaje al Estado que tiene que detenerse, esto no va a poder continuar así. Nosotros no estamos solas porque nos tenemos a nosotras mismas, porque somos muchas mujeres en este país luchando en contra de la tortura, en contra de las injusticias del Estado, somos muchas porque hay organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad, organizaciones sociales y políticas que están dispuestas a no seguir siendo atropellados por la política de Estado que es criminal. Nuestro mensaje es claro pero también es modesto, nosotras con nuestra propia fuerza, quizá pequeñas, seguimos viendo de frente y de cara al Estado diciendo los que mienten son ustedes, los que torturan son ustedes, los asesinos son ustedes. Nosotras seguiremos persiguiendo la justicia y seguiremos haciendo todo lo posible por romper la impunidad que vive nuestro país. Les agradezco nuevamente que hayan acompañado hoy que es un momento de júbilo pero también que nos hayan acompañado en otros momentos cuando cuando no teníamos mucha esperanza en este camino. Nosotras seguimos luchando y seguimos en pie y le voy a dar la palabra a nuestras abogadas y compañeras que nos han acompañado. Bueno, vamos a cerrar recordándoles cuál va a ser el camino de la denuncia ahora ante la Corte Interamericana. Primero, recordar cuáles van a ser los temas, las violaciones a derechos humanos que va a analizar la Corte Interamericana. En primer lugar, la violación al derecho a la libertad personal, es decir, por la detención ilegal y arbitraria de las compañeras. Así lo determinó la Comisión Interamericana. Todas fueron víctimas de detención ilegal y arbitraria. Tampoco fueron informadas de las supuestas razones de sus detenciones en ese momento. En segundo lugar, desde luego, el derecho a la integridad. La Comisión determinó que las compañeras fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual en distintos momentos, desde la detención en los traslados al llegar al centro de detención. En tercer lugar, en las acusaciones formuladas arbitrariamente en su contra, no fueron informadas de las acusaciones de las supuestas pruebas, no contaron con asistencia con una defensa técnica adecuada en el momento de rendir sus primeras declaraciones. Obviamente, como nos contaron, tuvieron que aguantar procesos penales injustos durante muchos años. Entonces, ahí también hay violaciones a sus derechos al debido proceso básicamente en esas acusaciones en su contra. Luego, también violaciones también de falta de debido proceso pero ya en la investigación o falta de investigación adecuada de los hechos denunciados por las 11 compañeras. Es decir, no se investigaron con debida diligencia ni dentro de un plazo razonable y sabemos que hasta el día de hoy no hay una sola condena penal por estos hechos y tampoco ha existido una investigación completa dirigida al esclarecimiento de todos los hechos y de todas las formas de responsabilidad más que nada. Las investigaciones y ahora los procesos penales que están en curso en el Estado de México se dirigen en contra de agentes básicamente de bajo rango, algunos autores materiales, agentes policíacos, pero nunca se ha esclarecido las responsabilidades por la cadena de mando, por obstrucción de justicia, por autoría intelectual. Entonces, ante ese vacío la Comisión determinó que el Estado no había cumplido su obligación de investigar debidamente y desde luego sancionar estos hechos. Entonces, ese va a ser otro eje del análisis de la Corte Interamericana. Y finalmente, no olvidar que estamos ante un caso no solo de tortura, sino de tortura sexual a mujeres, una expresión extrema, brutal de discriminación contra la mujer por su condición de mujer, invocando estereotipos, roles sociales, etc. Entonces, la Corte también va a analizar, como lo hizo la Comisión en su momento, la responsabilidad del Estado por violar el derecho a igualdad ante la ley, igual protección ante la ley, y el derecho a la honra, a la dignidad, a la vida privada y a vivir libre de violencia, desde el enfoque de género, desde el enfoque, de hecho, de la Convención Regional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención Belém du Pará. La Corte va a estar aplicando tanto esa Convención de Belém du Pará, también la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y desde luego la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ante la Corte, primero habrá una fase escrita en estos meses, igual que ante la Comisión, las 11 mujeres enunciantes van a estar acompañadas en el litigio ante la Corte por el Centro Pro y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Segil. Entonces, después de esa fase escrita, probablemente, como es la regla en los casos litigados ante la Corte, habría una audiencia pública, que podría ser en la sede de la Corte en Costa Rica o podría ser en otro país, ya que la Corte, como sabemos por su presencia en México, a veces sesiona en otros países de la región. Eventualmente, la Corte estará emitiendo su sentencia sobre los hechos, sobre las violaciones de derechos humanos en el análisis legal de esos hechos a la luz de estos tratados interamericanos y ordenando al Estado reparar integralmente el daño. Ahora, las reparaciones en el sistema interamericano van a incluir principalmente la justicia, esclarecer y sancionar la totalidad de estos hechos y todas las formas de responsabilidad y también incluyen medidas de no repetición que pueden ser reformas legislativas, que pueden ser programas políticas, acciones realmente de cualquier índole, pero acciones encaminadas a atacar las causas estructurales que fomentan que se repitan este tipo de hechos. Entonces, ese va a ser otro aspecto importantísimo de la sentencia de la Corte, nada más recordar finalmente que la sentencia de la Corte interamericana son vinculantes para el Estado mexicano, como ha sido reconocido incluso por la Suprema Corte. Entonces, ese es un muy breve resumen de lo que viene en el litigio del caso. Gracias, Stephanie, gracias, Cita, también por tu palabra. Con esto estaríamos prácticamente concluyendo esta conferencia de prensa. Pasaríamos a una ronda de preguntas y respuestas donde les pediremos que se identifiquen, nos pudieran decir a quién refieren la pregunta y está disponible también vía Skype Marcia Aguiluz para la ronda de preguntas. A manera de cierre simplemente recalcar que estamos ante el anuncio del que podría ser la octava sentencia contra México en la Corte, me permito hacer esa corrección, ya la había señalado Marcia, en un contexto donde tres de los casos mexicanos que han llegado a la Corte Interamericana han versado sobre violencia sexual y sobre el uso de la tortura sexual. pero detrás de los casos están sobre todo las historias de dignidad de las personas y hoy hemos tenido en esta conferencia de prensa la palabra de tres de ellas, la representación de seis de ellas que nos hablan de cómo la expectativa ante la Corte Interamericana es que finalmente se revierta la impunidad y haya justicia. Desde esta perspectiva hay tres dimensiones que son fundamentales en lo que ahora realizará la Corte Interamericana. El primero como decía Stephanie es que se garantice que haya justicia. Si siguen llegando demandas a la Corte Interamericana contra México es porque en México sigue prevaleciendo la impunidad y atengo esa expresión de impunidad. La justicia debe ser integral y alcanzar los distintos niveles de participación y asegurar una sanción adecuada a los responsables. Y en segundo lugar es fundamental el caso Atenco en la medida en que puede contribuir a que haya medidas de no repetición a que estos hachos no vuelvan a ocurrir. Es de todos conocido que así como hubo uso desproporcionado de la fuerza pública en el 2006 de entonces a la fecha hemos vuelto a tener múltiples casos de uso excesivo y desproporcionado e innecesario de la fuerza pública en México y es de todos conocidos también que de 2006 a la fecha han seguido ocurriendo casos de tortura sexual. De hecho otro de los triunfos de las mujeres sobrevivientes y denunciantes de Atenco es que han logrado empujar una campaña pública para visibilizar la tortura sexual. La campaña Rompiendo el silencio todas juntas contra la tortura sexual ha logrado documentar y visibilizar la persistencia de esta práctica en México de manera tal que hoy podemos asegurar que mientras estamos aquí hay mujeres sobrevivientes de tortura sexual que siguen privadas de su libertad en México. El tercer nivel que el caso Atenco permitirá alcanzar en su conocimiento por la corte es justamente que por fin después de 10 años en una instancia con las debidas garantías de independencia y imparcialidad las mujeres denunciantes y sobrevivientes puedan estar ante una autoridad capaz de estar a la altura de su dignidad y de su fuerza que las ha sostenido en la lucha estos 10 años. Con eso quisiéramos cerrar desde el Centro Pro y simplemente una vez más a Patti Ana María Claudia Ayola Aita Norma agradecerles su ejemplo de tenacidad de valentía y de dignidad a lo largo de estos 10 años. Sabemos que la justicia ante la corte interamericana está próxima y el Centro Pro los medios de comunicación las distintas instancias de solidaridad y desde luego CIGIL seguiremos con ustedes en este camino. Quedamos a sus órdenes para preguntas y respuestas si nos ayudan levantando la mano diciéndonos de qué medio y a quién dirigen la pregunta por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Eduardo Martínez corresponsal de Telesur. Uno, yo quisiera preguntarles cuánto tiempo pudiera llevar este caso. Hemos visto que han pasado 10 años. No quisiéramos esperar otros 10 años más. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Segundo, solicitarles un comentario porque justamente ahora mismo también se vuelve a vertir la amenaza de construcción de un aeropuerto sobre esa misma zona y me gustaría saber cuál es su opinión al respecto y pues nada, muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. José Antonio Román de La Jornada. Yo le quisiera preguntar si este caso de todas formas grave, por donde se le quiera ver, no tiene un agravante más que es que en aquel momento quien era el gobernador hoy es el presidente de la República y tampoco se ha resuelto ni en sus inicios ni ahora que tiene todavía una de las mayores facultades. Y segundo, a mí me extrañó y eso posiblemente sea con las abogadas, los abogados, me extrañó que este caso no nos enteráramos a través de la Comisión Interamericana, es decir, que fuera remitido a la Corte, que no nos enteráramos por los causas que regularmente se hacen, que es a través de la Comisión y nos enteramos de la Cancillería. Además, quisiera, por favor, si me aclararan el sentido de ese comunicado de la Cancillería donde dice que el gobierno mexicano fue una de las partes más interesadas en que se fuera el caso a la Corte porque dada que había dado todas las respuestas a la Comisión Interamericana era inexplicable por qué no era atendido. Entonces, quisiera saber exactamente qué fue lo que pasó, por qué fue el gobierno mexicano y no la Comisión Interamericana quien informó que este caso se iba a la Corte y rompiendo todos los esquemas incluso de los que se manejan en diplomacia. Por favor, gracias. ¿Qué tal, César Martínez, el Pico Reforma? A mí me, solo tengo una pregunta, me gustaría saber, tengo entendido que la Corte dentro de sus facultades está señalar a funcionarios en específico, a personas en específico, ¿es así y a quiénes podrían ser los señalados? ¿Hasta qué nivel se podría llegar? Bueno, pues si quieren comenzamos con esas tres preguntas, están para responder las compañeras, desde luego siéntanse con la confianza de hacerlo no sólo quienes ya intervinieron, sino si alguien más quisiera tomar la palabra, está también Stephanie Brueger del área internacional del PRO y Araceli Olivos Portugal del área de defensa. Simplemente para iniciar y referirme a una de las preguntas que es la de César y de alguna manera la de Antonio, recordar que la Corte Interamericana establece responsabilidades por quebrantamiento de derecho internacional de los derechos humanos que son responsabilidades del Estado, es decir, no impone responsabilidades penales individuales, sin embargo, desde luego que el informe de fondo da cuenta de la responsabilidad de algunas personas en lo individual en la caracterización de los hechos y la violación a derechos humanos. En ese sentido, en referencia a lo que decía Antonio, el informe de fondo sí menciona la necesidad de indagar la posible responsabilidad de quien fuera gobernador del Estado de México, al menos en dos niveles. El primero, en lo concerniente a la posible emisión de declaraciones que comprometieran la independencia y imparcialidad de las investigaciones, a lo que ya se refirieron las compañeras, y en un segundo plano a la ausencia de una investigación profunda sobre cadena de mando en la indagatoria penal. Esos dos temas serán objeto de pronunciamiento de la Corte Interamericana. Eso desde una perspectiva jurídica en la que sin duda podrán ahondar ahora mis compañeras, pero también es complementaria de esta perspectiva la de las propias mujeres denunciantes y sobrevivientes sobre este particular que también tienen su propia valoración. Entonces, sin más, les dejo el micrófono para la respuesta como me indiquen. Bueno, nada más como apuntar en términos de estos dispositivos de control social que el Estado ejerce, tenemos que recordar que en 2006 el contexto de nuestras detenciones arbitrarias era justamente en el marco de una movilización nacional que a raíz de la sexta declaración de la selva lacandona del ejército zapatista de liberación nacional y eso nos lleva a preguntarnos de dónde, por qué, por qué tal saña y demás y pues habíamos de observar que bueno, pues que por un lado fue una represión brutal contra el pueblo de Atenco pero también fue una represión brutal contra la movilización social del país que estábamos aglutinados en torno a la otra campaña de entonces y este dispositivo de control a través de estos operativos masivos de control social lleva a un montón de gente a la cárcel y a los líderes del Frente de Pueblos a la cárcel y demás y bajo esas argucias y esa política criminal que tiene el Estado de México logra introducir con otras con otras estrategias ahora a través de la sangre a través de la cárcel a través de la tortura incorporar un proyecto nuevo de aeropuerto nuevo entre comillas y empezar a intentar a partir de romper el tejido colectivo del pueblo de Atenco y de la organización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra incorporar de nuevo un proyecto aeropuertario entonces finalmente pareciera como aquí el ciclo es muy clarito de cómo actúa el Estado mexicano cómo la represión la tortura la muerte está ligada a los proyectos o los grandes proyectos económicos de 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 grandes capitales que están interesados en despojar a la gente de sus tierras a despojar a la gente de su forma de vida y pues nosotras estamos como de viva voz contando esa historia pues esa historia de impunidad que tiene que ver también con la forma de vida de pueblos de pueblos que se organizaron esa lucha estaba ganada la lucha de 2001 estaba ganada el pueblo rebelde de Atenco ganó en vía judicial y también en vía de los hechos por el acompañamiento y la movilización social de muchos sectores del país y entonces no pudieron a través de un decreto expropiatorio entonces fue a través de la cárcel de la muerte de la sangre y quisieron aplastarnos a nosotras y mandar este mensaje aterrador a través de nuestros cuerpos y a través de la tortura sexual es terrible es desalentador por eso lo importante de nuestra lucha y nuestra insistencia por justicia bueno contestaré las preguntas sobre la corte y el envío de la corte en cuanto al tiempo el proceso ante la corte es más rápido que el proceso ante la comisión interamericana aún así estamos hablando probablemente de un par de años tal vez entre 2017 2018 para contar ya con una sentencia porque si son son varias etapas pero si es un proceso no van a ser otros 10 años y del comunicado del estado también nos extraño bastante lo normal habría sido justamente como dice entrarnos a través del anuncio oficial de la comisión interamericana en este caso podemos suponer como estrategia de comunicación el estado decidió más bien anunciar el envío a la corte si es importante aclarar tres puntos en ese boletín el primero es quien envió el caso a la corte y quien pidió el envío del caso a la corte bueno quien lo envía físicamente a la corte es la comisión esa es facultad exclusiva de la comisión en este caso bueno o más bien es facultad de la comisión quien pidió el envío a la corte quien insistió en el envío a la corte durante muchos meses fueron las compañeras desde luego y su representación el estado no solo no pidió el envío a la corte sino hizo todo lo posible para demorar y más bien evitar el envío del caso a la corte el segundo punto en ese boletín es que el estado habla de dar medidas de reparación a las mujeres aclaramos que de hecho en este mismo auditorio ya habíamos denunciado ese intento ese anuncio del estado porque no es nuevo de dar medidas de reparación a las mujeres como becas y viviendas y crear un fondo aclarar entonces pues no están recibiendo nada de ese fondo al contrario lo rechazaron justamente para seguir con el litigio en el sistema interamericano y en tercer lugar el estado dice en ese boletín que va a buscar seguir con el diálogo con las mujeres entonces aclarar que como sabe el estado el diálogo está roto por sus incumplimientos reiterados por su falta de avances o muestras de voluntad para cumplir el informe de fondo entonces no está en curso ningún diálogo entre las mujeres y el estado lo que está en curso es un litigio solamente para agregar sobre la cadena de mando decir que bueno cada una de las violaciones que mencionó Stephanie que han sido acreditadas por la Comisión Interamericana se refleja en un abuso claro de poder que debe investigarse no sólo de parte de los autores materiales sino de los mandos medios y superiores actualmente hay dos procesos penales en los que están siendo procesados únicamente policías estatales de bajo rango ningún mando medio superior ha sido nunca llamado a declarar dentro de la averiguación previa que se sigue en Toluca y desde luego acusado de ninguna manera por ninguno de los abusos que fueron cometidos la cadena de mando está disponible para el estado desde el 2006 y solamente recordar que en uso de la facultad de investigación conforme al 97 constitucional que antes tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 3-2006 la Corte dictamina un proyecto que había sido conformado por una comisión investigadora y que fue aprobado en el 2009 en el que señala claramente responsabilidades en razón del mando y que no obstante ello hacía falta hasta ese momento una investigación clara y eficaz vale la pena citar un extracto muy breve de este dictamen aprobado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala en un operativo de esa magnitud y sofisticación en el que había tanto comandantes y superiores que lo veían por aire y por tierra resulta incomprensible e inexcusable que ninguna acción se haya tomado para detenerlo y en ese sentido cada uno de esos abusos tanto por acción como por omisión deben investigarse también en razón de esa cadena que fue establecida con más detalle en el voto particular del ministro Góngora que es quien estaba liderando la comisión investigadora en ese entonces Yo nada más rápidamente en relación a lo del aeropuerto de la Ciudad de México creo que esa es una lucha que hemos dado ya por muchos años estuvimos en el 2001 y estamos aún con nuestras convicciones bien fuertes estamos en contra de que le quiten la tierra a los campesinos por construir y mantener un sistema capitalista que solo va a beneficiar a unos cuantos me parece que lo que ocurrió en 2006 fue un intento por borrar de la historia la victoria de un pueblo la victoria de Atenco que se logró a través de la fraternidad la solidaridad y la solidaridad de muchas luchas en este pueblo me parece que el Estado sigue creyendo que mantener este sistema de miedo de terror de golpearnos es un botón de muestra para apagar muchas luchas y creo que se equivocan porque nosotras en 2006 estuvimos otra vez en Atenco en apoyo al Frente de Pueblos y creemos que vamos a seguir esta lucha porque mucho de lo que a nosotras nos ha impulsado a seguir esta denuncia fue obtener justicia no solo para nosotras sino para toda la comunidad y demostrar que los responsables de las violaciones a los graves derechos humanos van a ser sancionados y que podemos otra vez como en el 2001 ganar esta lucha Yo nada más un breve comentario la construcción de ahorita del aeropuerto es como el símbolo de la impunidad de la injusticia que se sigue llevando hasta esta fecha que no se ha resuelto lo que se está haciendo es se podría decir con todas las palabras es un genocidio hacia un pueblo porque si bien todo su pueblo mucho de las personas de sus pueblos de ese pueblo y que de ahí que también están junto bueno alrededor de todos esos pueblos originales fue defenderlo fue defender su vida y con la construcción de ese aeropuerto se está matando la forma de vida de ese pueblo entonces esa construcción es la impunidad que hasta ahorita no se ha resuelto de todo lo que se ha hecho gracias 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 pues si no hubiera ninguna intervención más de su parte compañeras pregunto con eso daríamos por concluida la conferencia de prensa nuevamente les agradecemos mucho su presencia y queremos pedirles que continúen la cobertura como lo explicó Stephanie es un proceso judicial largo y contamos con ustedes para que la voz de las mujeres se escuche y sea oída por favor si alguno o alguna tuviera alguna duda de cómo hacer un tratamiento que no sea estigmatizante acérquese por favor al centro pero han habido algunos titulares de nota que pudieran de alguna manera trabajarse mejor para no generar estigmas así que con toda confianza les ponemos también a su disposición en eso nuevamente le agradecemos mucho a las compañeras por su valentía por su dignidad y quedamos a sus órdenes en el centro pero muchas gracias bienvenido delincuentes la puerta está pendiente y la puerta la puerta está pendiente la puerta está pendiente la puerta la puerta la puerta Gracias por ver el video.